El gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Montiagudo, afirmó que los maestros que hayan cumplido este jueves cuatro inasistencias a su centro educativo por participar en el paro indefinido de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación serán despedidos. El mandatario detalló que según cifras parciales, entre 96 y 97% de las escuelas oaxaqueñas abrieron sus puertas este jueves. El tema de los maestros, que es un tema muy importante, efectivamente hoy es el cuarto día, en un rato más tendremos el corte, la información que tenemos es que prácticamente el 96, 97% de las escuelas en todo el estado hoy restablecieron sus clases, estamos revisando qué escuelas no lo hicieron para realizar la sanción correspondiente. Hemos sido claros, el gobierno federal y el gobierno estatal, que maestra o maestro que no se presente a trabajar como lo debe de hacer y que acumule tres faltas consecutivas, la ley es muy clara y eso implica el separar del cargo de maestro o maestro a quien lo haya fallado. Sin duda se va a cumplir, no hay duda, como lo hemos dicho, las maestras y maestros que no asistieron a trabajar el lunes, el martes y el miércoles van a recibir su descuento correspondiente. Las maestras y maestros que hoy no acudan a clases acumularon cuatro faltas y como será en cualquier otro estado de la república que haya sucedido lo mismo, como lo ha dicho el secretario de Educación Pública y lo ha dicho el propio gobierno del estado, es lo que marca la ley, nosotros vamos a hacer fluir la ley, verificando qué escuelas no asistieron y después de haber hecho un análisis si no asistieron el lunes, el martes, el miércoles, si hoy encontramos una escuela que esté cerrada, sabemos el nombre de la escuela, sabemos qué maestros laboran en esa escuela y esos serán los maestros que serán sancionados conforme a la ley. ¿En qué momento lo vamos a saber? Pues yo creo que en las próximas horas o días. Cuestionado por los medios de comunicación, al término de un evento oficial, Cue Montiagudo se negó a responder si será desalojado el plantón que mantienen los educadores en el Zócalo de la ciudad, así como los bloqueos que realizan en carreteras y oficinas. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, no se vayan a quedar felices. Este 19 de mayo, la sección 22 del Magisterio cumplió su quinto día consecutivo en protestas y el cuarto en paro de labores. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.